esta es la manera de colocar un catéter venoso siempre con el bisel hacia arriba lo cual no se debe introducir toda la aguja como tú vas a ver y listo obviamente aquí hay que usar guante, aquí hay que usar guante no se olviden siempre cuidar a la persona y cuidarte a ti y luego se va a poner el tapón hasta que se ponga la vía